No puede concebirse una ciudad sin vías, sin calles, sin aceras. Son como las venas por donde todo fluye. Y como son para circular, son de todos. Son espacios públicos. O sea que si de prepo nos topamos con un muro que nos deja sin calle o sin acera, corresponde preguntarnos qué anda fallando. Porque muy probablemente algo esté mal. Les invito a que veamos cómo le fue a Henry Terrazas a dos semanas de arduo trabajo en su causa ciudadana. Causa número 2. Henry y el muro de los lamentos. Henry trajo a dos semanas el problema de 16 años de antigüedad de un propietario que cerró con un muro abusivo, dos calles y una avenida perimetral en una zona urbanizada, equipada y habitada por miles de vecinos que tienen que dar vueltas enormes para llegar de un lado a otro, que se inundan porque el agua queda trancada y no fluye, y que pierden en seguridad, como se constata en cualquier lugar de la ciudad donde haya un muro sin interrupciones. Por si esto fuera poco abuso, el muro de este señor está 5 metros más allá de la línea de verja, lo que ha dejado a los vecinos sin acera, hecho aún más grave desde que pavimentaron el lugar, porque ahora los autos vuelan rasurando a niños y viejos. Henry ha hecho de todo en estos años. Ha ido al plan regulador y al consejo, y por decirlo elegantemente, no le han tirado pelota. Seguramente porque no ha bloqueado avenidas ni ha tomado como rehenes a los concejales. Henry piensa que acá hay alguien con muñeca en la alcaldía. No se ve muy bonito además el hecho de que sea una empresa constructora que hace trabajos para el municipio la que alquila el lugar. De hecho, se ve muy feo. La estrategia. A Henry le toca tomar la causa donde quedó el año pasado, es decir, persiguiendo al concejal que había comprometido ocuparse del tema. Así que sorteando una de esas vergonzosas y ya habituales encerronas en el consejo, Henry logró reunirse con Siles en su oficina de los pozos. Como la ciudad está en una dinámica de crecimiento, también estos procesos van acelerándose a partir de las demandas de los vecinos, pero también la planificación de la ciudad. Por eso es que hay una ordenanza, la 099 de quebrado 2010, que autoriza la expropiación de 2.073 metros para las manzanas 14 y 15 de la V77. Si la autoridad que está encargada para cumplir esto facilita y ejecuta de manera rápida y los vecinos pueden ser proactivos y estar preocupados de la celeridad de estos procesos, en la medida que acerquemos eso, las soluciones en la ciudad podrían tener mayor facilidad. Y en efecto, gracias a la presión que hizo Siles, que tiene fama de concejal de denunción, la ordenanza que salió 10 meses atrás se comenzó a llevar a efecto esa misma tarde. El municipio hizo una primera notificación. Muy bien, vinieron los del plan regulador a citarlo al señor, al dueño del terreno este que venimos pidiendo que nos abran las tres calles y que recorra su barda, ¿no? Y nos informó que no lo han ubicado al señor, ¿no? Pero dice que lo han dejado los citatorios ahí adentro de su casa. Cinco días hábiles tiene para el señor, el propietario del terreno, para presentarse allá en el plan regulador, ¿no? Porque después vuelven ellos a dejarle otro citatorio para seguir los pasos. Y como el dueño no se presentó, se hizo la segunda. Mientras eso seguía su curso y luego de gestiones y llamadas que alcanzarían para publicar un libro, logramos que en el municipio nos reciban y nos expliquen bien la situación. Hay un señor camacho que no ha hecho su proceso de urbanización, que tiene su propiedad en bruto. Voy a marcar con amarillo lo que ya está consolidado y es de propiedad municipal. Lo que está trancando al barrio este, esto es lo que se tiene que abrir, esto y esto. Y es más, hay partes donde está su barda que está salida. Tiene que respetar los lineamientos y tendrá que correrse a esa línea municipal que ya está definida. Nosotros hemos recurrido a lo que nos permiten las normas para poder proceder a la apertura de esta vía. Se recurre a los mecanismos estos que da la ley de municipalidades, que es la expropiación. Yo le diría a los vecinos de que esas calles se van a abrir, ya, el municipio tiene los mecanismos legales para llegar a ese cometido. El plazo razonable para que ellos se queden tranquilos sería en unos 60 días para que tengan todo consolidado. Estamos más o menos claros. Pero lo que no se entiende es por qué corresponde una expropiación. Es decir, pagarle con la plata de todos al propietario para poder abrir las calles. Si la norma dice que todo el mundo tiene que ceder el 40% de su terreno para calles o equipamiento. Ya en el transcurso de esto, y si se demuestra que el porcentaje está dentro de lo que está permitido, pues se llega a la conclusión de que no es necesario pagar en dinero el costo de esos metros cuadrados. Sigue sonando muy raro. ¿Se da inicio a la expropiación y luego se verá si se paga o no? Es, a decir lo menos, confuso. Finalmente, y parece que también por presión de Siles, nos enteramos que Camacho, el dueño, apareció e hizo cita con el plan regulador. Nos dijeron que iban a permitir que grabemos la reunión, pero no cumplieron. Y fue un misterio lo que se dijo ahí. Camacho y su abogado se fueron como llegaron, envueltos en un halo de misterio. Información, por favor. El vecino que estaba poniendo obstáculos, o aparentemente no se pronunciaba en la notificación, finalmente llegó hasta las oficinas de esta oficialía y recibió de parte de los funcionarios de la oficialía un trato constructivo para poder alcanzar una solución fácil. Y creo que hoy se ha logrado en espacios de media hora lo que en 10 años no se pudo hacer. Entonces, eso es rescatable. La reunión que hemos tenido a raíz de la notificación al señor Camacho, propietario de los terrenos, que ha puesto sus buenos oficios para que, en el plazo que dijimos en la anterior entrevista, de unos 45 días, tener habilitada esa vía. Esta reunión ha permitido, si se quiere resolver en una forma amigable, una solución que se tiene que dar a un barrio con una avenida importante como es el Séptimo Nillo. Bueno, se hizo todo lo que se pudo y ahora toca esperar. Pero pueden pasar años. Han pasado 16. Creo que nosotros somos una espina en el zapato de ellos, porque ellos se molestan cuando nosotros vamos. O sea, tenemos la sensación esa que ellos están molestando, ¿no? Nosotros vamos y ya lo vamos a abrir para que nos salgamos de ahí, ¿no? En la última reunión que tuvimos con el arquitecto Zambrana, fuimos cinco de la directiva. Sale él y nos dice, no, si ya sabemos que lo vamos a abrir esa calle. Y yo le digo, oiga, si el año pasado nos dijo que esperemos 45 días, le dije. Pero esperen, pues, me dijo. Esperen unos 20 días más y se lo vamos a abrir. O sea, 15 años que venimos luchando por esto y no nos pasa naranja. Conclusiones no son muy alentadoras, pero de repente nos ayudan a entender mejor qué pasa en esta enorme Santa Cruz. En primer lugar, salta a la vista que algo no anda bien si resulta imposible ejecutar los planes de la ciudad en una zona completamente urbanizada y hasta pavimentada solo porque un señor con muñeca y un abogado famoso quiso poner un muro comiéndose una avenida, dos calles y 300 metros de acera. La ley de municipalidades le da a la alcaldía herramientas para casos como este. Cuando un propietario se encapricha en no querer ceder aún lo que la ley le obliga, el municipio puede disponer de una servidumbre pública de paso y abrir no más la calle si la ciudad lo necesita. Una expropiación sin motivo podría constituirse en un delito de daño económico al Estado, hecho muy, muy grave. Esperemos que no suceda. En segundo lugar, es preocupante la falta de transparencia en el manejo de la información, que debería ser pública, sobre lo que pasa en la ciudad. No es correcto que haya que desplegar esfuerzos detectivescos y usar influencias para tratar de entender lo que pasa con nuestro barrio. La información tiene que estar a la mano de cualquier vecino de la ciudad. Y ese no es el caso. Estos dos problemas combinados están estropeando la ciudad y generando enredos que luego no se podrán resolver. Es difícil en estas condiciones pedirle a los cruceños que confíen en las instituciones públicas y que no hagan justicia por mano propia. Aunque logramos convencer a los vecinos de este barrio de no tumbar el muro ellos mismos, no sabemos cuánto les irá a durar la paciencia. Vamos a estar pendientes de esta causa ciudadana que tras dos semanas de arduo trabajo promete estar resuelta antes del final de la temporada. Ojalá, Henry. Ojalá.